En los noventas, finales de los noventas, aquí había solo una cervecería, un cervecero. Tú casi que pensabas que el mundo de la cerveza o el que podía producir cerveza en Colombia era casi que del Estado, que nadie más podía hacerlo. La gente decía, no, hacer cerveza es un suicidio. Fue cuando dije, pero ¿por qué no? Si la hacemos diferente, si se vende de otra forma. En esa época, la cervecería, hacíamos la maceración de la cebada con el agua, la maceración toda la hacíamos a mano. Y dijo, no, que la demanda de cerveza era tanta que la planta no daba capacidad. Agregábamos el lúpulo a mano, la cebada a mano, embarrilábamos a mano. Además, nos conocemos desde el 97, cuando teníamos la otra cervecería casera en Cali. Y cuando yo volví a arrancar, dijo, quiero ir a Bogotá a ver lo que estás haciendo. No tenía mucho, teníamos una bodega y grandes sueños. Paramos en la acera al frente de la planta y nos mostró. Me dijo, bueno, por eso es que vamos a apostarle. No dudó un contrato, no hubo nada, solamente de palabra. Y ahí arrancamos. O sea, fue... Yo apuesto por ustedes, apuesta por mí ya. Arrancamos esta loca aventura. En abril del 2003 empezamos a vender nuestra cerveza en barriles, en el primer BBC que quedaba enfrente del Centro Andino. Solo empezamos a embotellar siete años después de tener Bogotá del Conjado. La política de trabajo acá es que todos hacemos de todo. De recogernos las mangas y ensuciarnos por completo. O sea, todos estamos preparados para cubrir las diferentes cosas que se requieren aquí en la cervecería. Eso digamos que es lo bonito de los negocios pequeños. Mi oficio era limpiar baños. Yo decía, yo nunca voy a subir porque soy... Ah, no tengo estudios. Lo que hice, lo hice aquí en BBC, que estudié mi bachillerato. La alegría más berraca ya cuando subí a administrador. Le dije a mis hijos, bueno, van a ascender y esto vamos a echarles para arriba. Agradezco eso, estar donde estoy. A mí me tienen a dieta. Me tienen en ejercicio. Yo todos los días tengo que ir por el desayuno desde aquí desde la cervecería hasta el polo. En bicicleta me mandan, que para hacer cardio. Nos dan nuestro buen desayuno, nuestro buen almuerzo. Cuando tenemos que quedarnos hasta tarde, nos dan la comidita. BBC es una de las pocas empresas que ofrece eso. Entonces pues eso es muy bonito. Muy bonito y por eso es que estoy así gordito yo creo. Si creamos cultura cervecera como lo estamos haciendo, pues todos los resultados se van a dar. Colombia es de los pocos países del mundo donde existe un monopolio tan grande. Mi sueño es, ¿qué queremos ser? Dice, no, tener por lo menos el 1% de participación de la cerveza en Colombia. Y es ser orgullosos de ser pequeños, ¿no? La gente siempre te habla de cantidades y cuando te habla de cantidades, Ah, yo tengo X esto, tengo X de lo otro, somos los más grandes, estamos en 200 países. En fin, estamos muy orgullosos de ser pequeños y estamos orgullosos de que pertenezcas a este 1%.